hola amigos hola amigos pues estoy estrenando este este invento que hice ya había hecho antes otro experimento parecido pero se queda en la otra computadora entonces ahora hice otro ensayo un poco distinto hice un algo así como un powerpoint miren bien pasamos al siguiente slide ahí está mario bros al siguiente slide que está ya más parecido a lo que quiero hacer para generar vídeo rápido hacer como mini documentales pero este pues incluirles son incluirles una imagen de la webcam y bueno así se me ocurrió hacerle y todo totalmente hecho en html5 ahí está de nuevo la presentación la cruz roja en la ceremonia de inicialización de inicialización si yo creo que será más adecuado llamarle la gran ceremonia oh dios el virus me toca que será más adecuado llamarle la gran ceremonia de iniciación y como que así me suena más más adecuado con con este en este ejemplo lo que estoy tratando de hacer es en un futuro hacer unos unos documentales con puro efecto Ken Burns que ya ven que lo que hacía Ken Burns era ponerle una fotografía es que cuenta la leyenda que Ken Burns era documentalista pero muchas veces y en aquellos tiempos no tenían grandes bibliotecas de documentales entonces lo que hace es que ponía una fotografía y la movía hacia un paneo muy suave así parecido a lo que estamos viendo que yo lo hago sin imagen lo hago con un montón de estrellitas y bueno es es el ensayo y de mí el demo real que me hice en mi powerpoint para pobres con puro html luego les voy a mostrar otros grandes descubrimientos que estoy haciendo y por supuesto voy a empezar a hacer mini documentales con esto del Ken Burns hasta luego amigos hasta luego adiós 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 a este pues si están interesados en el código fuente me mandan un mensajito y yo les mando donde está el código fuente para que hagan sus propias presentaciones con entrada de webcam ahí súper fácil sin tener que descargar ningún programa pues se despiden de ustedes su jeep favorito yulchikp y Gracias por ver el video.